Sabana de mi cariño Sabana de mi cariño, sabana Sabana de la hoguerita, de la hoguerita De la vaca y Santa Clara De la costa del Rosario Sabana de mate palma Y en cada camino tuyo, llano querido Hay una huella sagrada Y en cada mata de espina De tu raudal hay una herida que sangra En cada mata de paja De tus esteros hay un pedazo de mi alma En cada punta de monte hay una copla grabada En cada estero hay un verso Y un pasaje en tu cañada Y en cada mata de espina Y en cada mata de espina De tu raudal hay una herida que sangra En cada mata de paja De tus esteros hay un pedazo de mi alma En cada punta de monte hay una copla grabada En cada estero hay un verso Y un pasaje en tu cañada Música Que juega con su sendero Ya no querido al viento a su nato nada Su despertar un corrido Ya no querido en la voz de sus mañanas Tu atardecer un poema Que la noche lo reclama Tus caños la poesía Ya no querido con mensajes de sabada Y el arauque serenata Que te despierta desde tierra muy lejana Su corriente mensajera De su sendero se zarpa bien afinada Que en esas noches de luna La tocan más no se extraña Y se le oye en su rumor Un cuatro que la acompaña Y el arauque serenata Que te despierta desde tierra muy lejana Su corriente mensajera En su sendero se zarpa bien afinada Que en esas noches de luna La tocan más no se extraña Y se le oye en su rumor Un cuatro que la acompaña Música 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 Música